Barcelona ya está en la final del torneo, busca su décimo cuarta estrella y viene sumando puntos fecha a fecha y principalmente cuando juega fuera de su estadio. El sábado no fue la excepción, el equipo torero buscó el gol todo el partido, nuevamente Magrón tiro penal, esta vez fue Juan Carlos Ferreira, pero eso no impidió que al final conquiste un valioso empate ante Independiente del Valle. Como se dio el partido, como se jugó el partido, habíamos hecho méritos suficientes como para llevarnos los tres puntos, fuimos a buscarlo de entrada, con estos juegos, en el primer tiempo me parece que sobrepasamos de jugar demasiado por izquierda, y no abriamos a derecha, cosa que habíamos trabajado en la semana. Pero después, bueno, con la entrada yo vi de Michael por izquierda, ya abrimos más la cancha por los dos lados, que eso fue fundamental. Suma ya 30 puntos fuera del Monumental, porcentualmente es su mejor campaña de visitante en torneos nacionales en la modalidad Todos contra Todos. Está invicto en siete ciudades, pues en sus salidas solo ha perdido un partido en Cuenca, otro en Quito y uno en Ambato. Creo que es justo, tampoco hicimos tantas cosas para haber ganado, creo que si hacíamos algo más, tranquilamente hubiésemos ganado.